¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Lo dije en voz alta para que ustedes sepan. Ahora, yo hago un acto penitencial, igual que el que hicimos al comienzo. La voy a hacer en voz alta. ¿Está? Cuando iba a hacer en voz alta. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen, tomen y coman, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y ya está. 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 Ten. Ya está. te veo bien, corredor, y ya está. Tan muestra. ¿老iér. Ay, Balú, son los amigos que me llevan a avanzar siempre mejor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.